el alfa lo va a dejar atrás al api consciente ni que el api consciente se planche le va a llegar al alfa el jefe a nivel de fronteo esto fue lo que el alfa el jefe le quiso dar a entender al api consciente, dime y mentor 30 vives cómodo como tú mi gente miren este video, ustedes saben que hay un cuchicheo entre api consciente y el alfa el jefe esa gente se están tirando se están mandando fuego en las redes sociales api consciente en una entrevista, ya ustedes saben acabó con el alfa el alfa por otro lado ha acabado con api consciente muchas veces, aunque no de forma directa como api consciente lo hizo en la reciente entrevista pero el alfa le ha mandado demasiado fuego a las api consciente pues ya como le dije en el contenido anterior que le subí ya esto se materizó ya estas dos gentes se están tirando directamente las api consciente por un lado el alfa el jefe por otro lado recientemente las api consciente hace esta publicación que ustedes están mirando aquí dice un millón de dólares no es dinero es más miren como se ve un millón y pico de dólares y eso corre con un signo de interrogación y eso corre o sea un millón de dólares para la api consciente no es nada ustedes han visto el el penthouse o la casa de la api consciente la decoración que tiene hay que decir la verdad es una decoración es mucho dinero es linda entonces la api consciente hizo esta publicación que ustedes están mirando ahí en pantalla del penthouse decorado y dice que le costó más de un millón de dólares esa decoración o sea queriendo decir a mí no me fronteen con dinero como diciéndole al alfa a mí no me fronteen con dinero papá que eso eso no corre lo que yo tengo es dinero y la api consciente posteó las compras en su tienda online de tenis y ya ustedes saben todos los que le entra frunalita de todo el dinero que hace y también hizo esta publicación que le estoy mostrando aquí que usted está mirando ahí en pantalla y dice dice que un millón de dólares y eso corre un millón de dólares mire en lo que se va un millón y pico de dólares en una decoración en una en una en una casa en un penthouse entonces el alfa el jefe como es el papá del fronteo y hay que decirlo la api consciente se destacó en su tiempo por su música creó una marca creó un legado la gente se vivió esa época del api consciente que hasta el día de hoy hay una fanaticada lapicita fiel al api consciente pero el alfa el jefe se dio a conocer por otra rama que el fronteo y realmente el api le queda corto al alfa el jefe miren nada más y nada menos lo que el alfa el jefe le respondió al api consciente con respeto a esta mansión según el api consciente de más de un millón de dólares en decoración el alfa el jefe le mostró o le publicó en su historia de redes sociales le hizo esta publicación que le voy a poner aquí para el api consciente donde muestra habla que su amigo desde mucho tiempo se dio a conocer con el alfa a través de la música y el alfa dice lo siguiente en esta publicación con una una cerradura que abre con la cara o sea contraseña facial la laca de la puerta del penthouse del bla que el alfa asegura que se lo regaló al bla tirándole al api consciente con respeto a la publicación que hizo aquí y miren nada más y nada menos lo que el alfa el jefe escribió con respeto a lo que el api consciente escribió chequen ustedes no me digas como vives tú dime cómo está tu entorno felicidades bla disfrútalo cero financiado ni alquilado una transferencia y pasó todo o sea las pico consciente no me hable como tú vives dice el alfa el jefe aquí no me hable como tú vives porque todo el mundo sabe que tú te has buscado tu cuarto todo el mundo sabe que tú vives cómodo y todo el mundo sabe que yo vivo cómodo ahora cómo está tu entorno vive incómodo igual que tú esto fue lo que el alfa el jefe le quiso dar a entender a las pico conscientes dime y mentor 30 vives cómodo como tú y DJ flaco loco vives cómodo como tú dime las pico conscientes ellos viven cómodos como viven lo de mi entorno cuando se habla de entorno en este caso dígase su equipo de trabajo que después de tanto tiempo buscándose dinero es obvio o claro está si tu equipo no es derrochador si tu equipo no malgasta lo que le entra van a estar saludables si tú te portas bien con ellos porque hay gente que por más que tú tengas y hay gente que tenga en tu entorno si esa gente no piensa con la cabeza a la hora que le entre dinero no van a estar cómodos entonces el alfa el jefe le dio un martillazo a la pico consciente aquí y tu entorno está cómodo entonces más adelante el alfa el jefe le sigue publicando le sigue publicando y le muestra el carro el bugatti quien se va a comprar un bugatti y después le muestra el pagani con lo que vale este pagani se decora cualquier apartamento de un millón de dólares y sobra para comprar otro apartamento le dice el alfa el jefe a la pico consciente ahora bien que ustedes piensan con respeto a esto yo le digo la verdad ustedes saben mi contenido yo corro por la por la línea del ápico repito a como él se maneja o sea lo que él proyecta que quiere que la gente progrese y le da buenos consejos pero en esta parte la pico consciente queriéndole frontear a el alfa el jefe la vaina está fea yo creo que si se van a nivel de fronteo por mucho el alfa lo va a dejar atrás a la pico consciente ni que la pico consciente ese planche le va a llegar al alfa el jefe a nivel de fronteo y no estoy diciendo que el ápico no te es saludable o no tenga lo suyo pero cuando se habla de fronteo y de hacer paquete el ápico le va a quedar corto al alfa llévense de mí ahora bien déjenme su comentario que ustedes piensan sobre esto le ganará al ápico consciente al alfa el jefe a nivel de fronteo como están chipiando ahora mismo porque a nivel de letra hay cotorra de que una tiradera hay que ver porque ustedes saben que el ápico consciente la aplica pero el alfa tiene una gente por detrás ya ustedes saben lo que estoy diciendo con respecto a esto verdad suscríbanse a mi canal mi gente activen la campanita de notificaciones síganme en todas mis redes sociales donde aparezco como el berro music esto es el berro music y para todos ustedes nos vimos en otra entrega que papá dios me los bendiga bye po mi gente quiere quitarme la corona mi gente quiere quitarme la corona